Muy bien, muchas gracias. Bueno, dos partes distintas. Una primera parte, la que el equipo, bueno, nosotros nos hemos mantenido un poco atenazados con balón, nos ha costado un poco tener el balón. Bueno, cuanto más iba pasando el tiempo, pues bueno, más claridad íbamos teniendo a la hora de poder tener la pelota, pero bueno, en definitiva no hemos sufrido nada. Hemos sido un equipo bastante serio, bastante más serio que lo fuimos la semana pasada, con líneas mucho más juntas, siendo un poco más agresivos. Y la segunda parte, bueno, pues ha sido una segunda parte de un poco de toma y daca. Al final hemos tenido que cambiar a cinco, porque solamente la presencia de Aridane y de gente grande hacía que, bueno, el solo con poner balones al área, pues bueno, todas esas segundas jugadas pudiesen crearnos peligro. Sabíamos que de una u otra manera, al final el juego de la balona iba a acabar por banda y por centro. Y bueno, nos hemos reforzado en esa línea central y creo que, bueno, que si hubiésemos estado también un poquito más finos a la hora de robar y correr, podríamos haber tenido alguna opción más. Una pregunta, desde el punto de vista de este momento has jugado un mejor partido de la temporada, porque has sabido temprar y sobre todo sufrir en el momento de salir con la balón. Bueno, estamos en un momento en el que va a ser complicado que ganemos sin sufrir. Venimos de una situación incómoda, de cosechar cuatro derrotas en cinco partidos y por algo es. Al final lo que tenemos que hacer o cimentar es buscar la mejora del día a día, intentar cada día hacerlo un poco mejor, coger aquellas cosas que nos dan frutos para todos los partidos venideros y lo que nos ha ido mal, intentar sacarlo. Porque al final, bueno, si queremos pelear por una zona noble primero y luego por estar arriba, lo primero que tenemos que hacer es conseguir victorias y a partir de ahí, bueno, pues si concedemos poco tendremos mucho ganado. En fin, dos preguntas en una. Primero, este es el club deportivo que pone aquí antes donde quiere implantar el club de juego y la segunda, misteria a cabo. Enorme afición del club deportivo que pone ante el desplazamiento a la línea de la concesión. Vale, te respondo al revés. Primero, por la afición ha estado inconmensurable. Es algo que le viene muy bien al equipo, le viene fenomenal, tanto en casa como fuera, que estén muy cercanos y que los chicos noten el calor de ellos. Nosotros, por supuesto, que lo que deseamos en todos los campos es ganar y poder brindarles un buen resultado. Por el otro lado, queda mucho para saber si es el mejor Estepona o si es lo que yo quiero o no quiero. Pero, evidentemente, lo que quiero es mejorar. ¿Cómo? Primero, a base de resultados, luego de estilo y forma de juego. Llevo diez días, no llevo mucho, llevo muy poco tiempo. Todavía no me ha dado para trabajar lo que quiero realmente, pero bueno, vamos a ir cimentando cosas y poniendo cosas que nos puedan venir bien y que nos hagan sufrir menos. ¿Ha estado en la seriedad defensiva por momentos, en el centro del campo por otros momentos y también podía haber estado mucho más claras si en alguna de las contras que se nos ha dado la posibilidad hubiésemos estado acertados? Creo que en la primera parte hemos tenido dos contras clarísimas que han quedado en nada y en la segunda parte hemos tenido como tres o cuatro también en las que no hemos estado acertados en el último pase y en la toma de decisión. Pero bueno, un equipo que está abajo al final acusa de ese tipo de cosas. Iremos mejorando y seguramente otros días tendremos menos opciones o menos ocasiones y seguramente la toma de decisión será mejor. Bueno, es que el equipo en esta categoría no se puede permitir otro lujo. O sea, que no sea poner encima de la mesa como mínimo el esfuerzo que puede poner el rival. Entonces, bueno, a partir de ahí, del sacrificio, del esfuerzo, de la implicación de cada uno de ellos, iremos ganando cosas e iremos avanzando. Pero primero lo que hay que poner es como, como digo yo, por lo que nos pagan es por trabajar, es por jugar, es por entrenar, es por todos los días. Si lo hacemos con la misma implicación, con la misma intensidad y cada día vamos sumando cositas al equipo, bueno, evidentemente luego quedará atrás el apartado físico. Ahora lo más importante es que la gente se ponga bien, que recobre fuerzas con este resultado, que nos dé alas para afrontar el próximo partido en casa, por lo menos no tan atenazados como nos pasó con el Cádiz. Bueno, yo te podría decir que mi antensor ha estado cuatro semanas, no se le puede juzgar por cuatro semanas. A veces los clubes toman decisiones porque lo que creen o lo que buscan es una mejora, pero para formar un equipo en una temporada con muchos jugadores se necesita tiempo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.